Buenas noches a todos, gracias por venir, la verdad que es un éxito, hoy a la tarde alambramos un montón y bueno, estas son las consecuencias del tiempo cuando se hace en el aire libre por ahí te acompañan, por ahí no te acompaño, pero en este caso te agradezco a toda la gente por concurrir sabemos que nosotros queremos la entrada gratis y libre para que todos puedan divertirse en un espectáculo como es esto, pero bueno, vamos a seguir para adelante, ahora vamos a elegir la regla después vamos a estar con el show de Bambán y terminamos con Banda X, así que nuevamente le agradezco de corazón todo el público, porque la verdad que, no sé calcular, pero dicen acá que hay como 2.000 personas la verdad que le agradezco, así que piden aplausos para ustedes mismos porque son los que traen el espectáculo, así que gracias Carlos, ¿es la primera vez que estuvo Santo Tomé y San José del Rincón aquí presentes? Sí, es la primera vez, estamos cambiando de comparsa para ver que es para dar un espectáculo mejor o bueno, por lo menos para igualarlo pero pienso que es un éxito, estuvieron lindos, los comentarios fueron muy buenos, así que bueno le agradezco también a la comparsa de Rosa Mística de San José del Rincón y a Estrello del Oeste de Santo Tomé que agradecido, sinceramente Bueno, y sin duda también traer un grupo como el que vamos a apreciar en este momento y como la nueva Banda X que también nos vienen acompañando es un gran esfuerzo para la comuna digo, esto hay que destacarlo porque aquí se ve todo lo que se hace y por lo que se sigue progresando a través de la comuna de San Carlos Norte Sí, la verdad que sí, lo estamos haciendo a todo pulmón agradecerle también a las instituciones porque la comuna se hace cargo de la orquesta, el sonido y las instituciones sinceramente también pusieron el lomo como que le dicen en criollo y bueno, tiene su beneficio y a pesar de esta noche que es hermosa bueno, creo que le está yendo bien y es un éxito la verdad que agradecido también a ellos gracias 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 un paso adelante la llana gracias 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 Gracias. Gracias.